En plena juventud es ya un santo a quien se le encomienda la más difícil de las sillas arzobispales, la de Valencia. Allí, los nobles protegían a sus vasallos moriscos a cambio de los tributos que éstos les satisfacían. Casi toda la población rural del reino de Valencia era musulmana y su connivencia con los piratas que infestaban el Mediterráneo constituía un grave peligro. Don Juan de Rivera, en su doble mandato de arzobispo y virrey, extremó en Valencia la dedicación a su ministerio apostólico y civil. El patriarca recorrió constantemente su diócesis, habiendo dejado huella de su paso en varios pueblos valencianos. Unos llevan su nombre y otros conservan todavía algunas de las obras realizadas por inspiración suya, como estos silos de Burjasot. A esta villa regaló una imagen de la Virgen de la Cabeza, que por haber desaparecido la del Santuario de Andújar, es la más antigua que se conserva en España. El santo bendijo la unión de Felipe III con Margarita de Austria, celebrada en la Catedral de Valencia. Durante largos años realizó grandes esfuerzos para la resolución del problema de los moriscos, a quienes predicó incansablemente, pero al final hubo de acceder al decreto de expulsión dictado por Felipe III en 1609. Fue una medida dura, pero necesaria. Las playas de Levante presenciaron el éxodo de los últimos españoles que permanecieron fieles al Islam. El recuerdo más directo del santo se halla en Valencia, en el Colegio Seminario del Corpus Christi, muestra de su fervor religioso y de artista y gran señor, donde se guarda su memoria tan viva al cabo de los siglos como si su fundador lo acabara de dejar. Su biblioteca se conserva intacta con todos los libros que él dejó al morir, algunos de ellos con valiosas acotaciones y comentarios marginales de su puño y letra en los diversos idiomas que dominaba, griego, hebreo, latín, siriaco y árabe. El Colegio del Patriarca es un rico museo. En él hay valiosas obras del arte pictórico, coleccionadas por el santo o de su patrimonio familiar. Hay cuadros de Caravaggio, como este del Martirio de San Pedro, de Van der Weyden, de Rivalta, protegido del Patriarca a quien retrató varias veces, del Greco, con quien mantuvo relaciones de amistad, del maestro alemán, un tapiz de Pedro de Campaña. La capilla de la Concepción se halla decorada con grandes tapices flamencos que pertenecieron a los padres del Patriarca. Estas capas pluviales fueron de su uso personal. Llevó una de ellas en la boda de Felipe III. Una importante colección de piadosas reliquias se unen al patrimonio que aquí se conserva. La iglesia, de estilo Renacimiento, se halla enriquecida con obras de arte y decorada con frescos de Bartolomé Matarana, que representan escenas religiosas o de hechos de la vida del santo, como el de la llegada de la reliquia de San Vicente Ferrer a Valencia. El colegio, presidido en su patio por una estatua del fundador Obra de Benlliure, tiene un doble objeto. Uno de ellos es la formación de sacerdotes de sólida cultura de acuerdo con los más rigurosos cánones tridentinos. El otro objetivo es el esplendor de la adoración al Santísimo Sacramento. Para este culto se celebra todos los jueves del año una gran fiesta eucarística en la que los sacerdotes hacen su ofrenda de flores después de la misa a Jesús sacramentado ante el altar mayor. Esta ceremonia es la función litúrgica única en su estilo que se celebra en España. ¡Gracias! 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 Un cuadro de Juan Bautista Suñer cubre el altar de la capilla en la que reposan los restos del santo. Ante este altar acuden los valencianos en constante peregrinación de piedad y de fervor. La santidad de San Juan de Rivera inspiró a el greco para representar la figura de San Agustín en su famoso lienzo el encierro del conde de Orgaz. ¡Gracias! ¡Gracias!